Hola de nuevo, vamos a continuar con la lección número 1 del tutorial del curso de TIX y en esta lección lo que vamos a aprender es a definir estilos los estilos tienen la propiedad de que nos van a permitir simplificar la definición de los parámetros opcionales en nuestras gráficas o dibujos es decir, vamos a poder definir grosor de línea, tipo de línea, color, si tiene flecha o no tiene flecha y qué tipo de flecha vamos a utilizar en un trazado específico de tal forma que al utilizar el comando draw no vamos a tener que indicar los parámetros opcionales de entrada sino que simplemente el nombre de un estilo y ya con eso nos quedan definidos todos los parámetros para poder utilizar esta característica del paquete TIX tenemos que tener en cuenta que tal como si se tratara de variables en programación podemos definir estilos de forma global para que se puedan utilizar a lo largo de todo el documento en diferentes ambientes TIX o incluso en diferentes comandos TIX si hacemos gráficas en línea con el texto o podemos definir estilos locales para que solamente estén disponibles en un ambiente TIX específico vamos a verlo de una vez en la práctica nos vamos nuevamente a nuestro documento que estamos construyendo en esta primera lección y lo primero que vamos a hacer es definir un estilo global un estilo que podamos utilizar en todo el documento entonces eso lo vamos a agregar en el preámbulo utilizando el comando TIX SET tal como aquí lo vemos en la presentación para que ustedes puedan guiarse entonces en este comando TIX SET la sintaxis de definición del estilo lo primero que vamos a escribir le voy a decir estilo global es el nombre del estilo seguido de un slash y la palabra clave y dentro de eso vamos a definir los parámetros que va a tener nuestro estilo entonces le vamos a decir por ejemplo que el tipo de línea que el grosor de línea a mi me gusta mucho el grosor 1.25 puntos le vamos a decir que el color sea cian que el color de trazo sea cian al 75% agregado con gris y le vamos a decir que sea un tipo de trazo discontinuo ese es un estilo que ya digamos tenemos definido en donde definimos entonces por defecto el grosor de línea el color de la línea y el estilo de trazo para utilizar este estilo global simplemente voy a modificar por ejemplo el rectángulo hola mundo que habíamos dibujado voy a cambiarle y voy a colocarle esos mismos parámetros simplemente llamando al estilo global dentro de los parámetros del comando draw llamamos al estilo global y automáticamente adopta esas características ahora voy a cambiar vamos a cambiar vamos a llamar al estilo global en este primer triángulo vamos a llamar aquí al estilo global estilo global y ahí lo estaríamos utilizando ya en dos ambientes diferentes voy a ponerlo nuevamente en nuestro rectángulo hola mundo estilo global y con eso entonces vamos a tenerlo en dos estilos en dos formas diferentes mejor en dos figuras diferentes ahora lo que voy a hacer es en nuestro rectángulo hola mundo voy a definir un estilo propio que solamente se va a poder utilizar en este en este en este ambiente de dibujo tics entonces para eso vamos a decirle nuevamente el nombre del estilo le voy a decir estilo local slash punto la palabra clave style y vamos a definir los parámetros le voy a decir que es thick el tipo de grosor que es punteado y que es de color rojo de tal forma que al utilizar fíjense que solamente he definido el estilo es un estilo local pero no lo he utilizado entonces dentro de ese mismo ambiente voy a llamar al estilo local y con eso se me cargan automáticamente esos parámetros ahora si lo que quiero es intentar utilizar este estilo local dentro de otro ambiente tics picture por ejemplo aquí voy a agregarle voy a cambiar este por estilo local no me va a funcionar me va a generar un error debido a que estoy utilizando un estilo que no está definido en este ambiente tics picture y tampoco de forma global entonces podemos definir estilos locales o estilos globales bien eso es todo por este en este tutorial espero que sigamos trabajando sigamos adelante en el próximo tutorial vamos a ver como definir estilos con parámetros de entrada que se pueden alterar bien hasta la próxima no ¡Gracias!